46 farolas, un modelo que se comercializa con el nombre de Sili, son lámparas de sodio de 100 watts. El sodio, que el otro día me preguntaba, el sodio es la iluminación recomendada por la Asociación Argentina de Luminotecnia porque rinde por cada watt 110 lúmenes, contra el mercurio que por cada watt de energía consumida ilumina 80 lúmenes. ¿Se va a colocar algún otro tipo de iluminación o es esta la única? No, es esta, que es una iluminación necesaria para transitar en la senda, que es para el fin que la hicimos. Acá no está previsto hacer parrillas ni ningún otro aditamento, es solo para transitar. Y obviamente, como es el primer día que la encendemos, vamos a estudiar si hay que, a partir de estas, ir ramificando otras hacia las arboledas. Intendente, esta iluminación fue muy esperada por los vecinos justamente, para aquellos que hacen salidas familiares, un poco de deporte. Sí, sí, bueno, la iluminación es esperada en toda la ciudad, es la primera gestión de gobierno que pone iluminación ornamental sobre la calle, entonces a los vecinos tienen que tener un poquito de paciencia porque nosotros vamos a iluminar toda la ciudad, pero en la medida que vamos cronometrando, me sale, programando el trabajo, ¿no? Tenemos un cronograma de trabajo, esto lo teníamos que iluminar, estamos iluminando el barrio Zoufal, cuando terminemos el Zoufal vamos a pasar a iluminar el barrio Centenario, y después vamos a empezar a programar con Copelco el recambio de cable, en donde hay que hacerlo para poder iluminar también las veredas de los vecinos. ¿Se puede saber más o menos de cuánto es la obra esta en costo? Son unos 700.000 pesos, 465.000 pesos, que es lo que se invirtió en Copelco para tender el cable, el posteado, todo lo que es el tendido de cable, son 600 metros, pues están las luminarias, colocar los postes y todo lo demás, la cañería en donde está puesta y demás, aproximadamente 700.000 pesos. ¿Cuándo comenzaría, o estima que comenzaría la obra en el Centenario? Cuando terminemos el Zoufal, en mayo más o menos, mayo, un mes más más o menos. Ingeniero, ¿en qué partes de la ciudad hace falta cambiar el cablado para que se pueda poner o instalar farolas de este tipo? Bueno, el cable que normalmente se puede utilizar para este tipo de instalación es el cable preensamblado, no toda la ciudad lo tiene, una parte importante lo tiene, pero no todo, por eso es que la municipalidad está trabajando en esos sectores en primer lugar y nos va a quedar por ahí la parte más antigua de la ciudad que tiene lo que se llama instalaciones convencionales, que son las que no nos dan la posibilidad por ahí de tener este tipo de iluminación. ¿Esto qué es? ¿Barrio 1? ¿La parte más antigua? La parte más antigua, por ejemplo, alguna parte se ha cambiado, pero no podríamos decir que es todo un solo barrio, sino que son algunos sectores. Por ahí una calle involucra varios barrios, porque son muy largas, entonces no podríamos identificar como un solo barrio. Por eso es que desde el municipio se está haciendo iluminación en aquellos lugares donde hay, está la instalación preensamblada y donde tenemos la potencia necesaria para poder llegar. Son inversiones que se están haciendo en conjunto entre el municipio, que aporta gran parte del dinero que hace falta para el recambio de las instalaciones, y la cooperativa que hace la parte de la mano de obra. Así que esperamos nosotros un trabajo que empiece y no se termina. Y lo bueno que resalta el Intendente es que esta gestión ha empezado con un trabajo que realmente era muy necesario hace muchos años en Plaza Huínculo. ¿Qué queda? ¿Barrio Universitario y Alto del Sur? No, Universitario fue el primero, pero hay una parte que fue donde viven vecinos más recientemente que han construido sus casas, que lo dejamos para después porque, lógicamente, viven hace poquito tiempo. En esto quisimos priorizar el tema de la antigüedad en los barrios, uno de los motivos, por eso vamos a iluminar Zoufal, la parte que está más cercana al límite con Cutralcó, hay que iluminarla, y el Centenal. Intendente, ¿esto fue un poco de pedido también por los vecinos para contrarrestar un poco la ola de inseguridad que se está viviendo? No, porque nosotros empezamos a iluminar a fines del año 2012. O sea, ya hace bastante que estamos iluminando. Por supuesto, la iluminación colabora en brindar más seguridad al vecino, en transitar con más seguridad, ¿no es cierto? Porque puede ver mejor, sobre todo, obviamente, a la noche. Pero lo empezamos hacia fines del 2012, el trabajo de iluminar la ciudad. Se habla que la Jefatura de Policía va a entregar 10 móviles a Cutralcó, Plaza Huíncul. ¿De todos modos, Plaza Huíncul va a aportar los dos que tenía previsto? Lo tenemos aprobado por ordenanza, voy a consultar, porque si Provincia va a poner móviles para Plaza Huíncul, no los queremos perder. El tema del móvil policial es que es un vehículo que anda las 24 horas del día, porque van cambiando los turnos y sigue manejándose, ¿no? El personal sigue patrullando. Entonces, es el vehículo, el servicio que más utiliza el auto. Es por eso que duran tan poco tiempo, porque se desgastan muy rápidamente en el tiempo. Gracias por ver el video.